¡Papallo! ¡Felicidades bajo! ¡Te la comiste! ¡Una canción con Kimani Mali! ¡Papallo! No hay chance de obligar a ti Ven aquí Tengo libertad y ahora vivo Como más preocupado con la verdad Y en mi vida Y en mi carro por una bicicleta No pago mensualidad Me quedan patas para un par de cervezas Ya no me puedo quejar El Instagram ya lo borré del sistema Y pa' la playa me fui A disfrutar del sol y la arena Porque así vivo feliz Yo, 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 yo Y ahora tengo que irme ya Y ahora vivo un poco más Como más preocupado con la verdad Y en mi vida 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 Y en mi vida